Estuvo muy interesante porque fue como volver a pensar la democracia desde estos 40 años y desde mi lugar, digamos, como dibujante, así que estuvo muy interesante la propuesta de mi papá. ¿Y qué podemos ver en el libro que presentan hoy acá en la universidad? Bueno, en el libro yo he ilustrado diferentes personajes, más que nada yo me enfoque en la parte cultural y artística y bueno, hice como un recorrido por ahí utilizando más las imágenes de los grafitis, de las calles, a ver qué dicen las palabras y cómo va repercutiendo eso en mis imágenes. ¿Y desde tu punto de vista qué importancia tiene poder abordar esta temática, concretamente la democracia, a través del humor, a través del arte gráfico? Bueno, para mí es fundamental el tema de volver a pensar todo nuevo, más en un momento como el que estamos atravesando, y bueno, y ver la vivencia de cada uno, cuál es la importancia para cada uno de la democracia y poder plasmarla en una obra de arte, para mí es algo fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!